Como siempre, todos los años, el municipio presente, también el gobierno de la provincia, se trata de comando de emergencia, tenemos un camión de gran porte, de transporte de agua, alquilado por comando, y la municipalidad tiene dos semis de 20 mililitros cada uno, también que dedicamos a la zona, especialmente el campo, porque ahora no es solamente llevar agua a los parajes, a las intenciones públicas, a los vecinos, sino que ya nos vamos ya entrando al propio productor que le tiene que tirar agua en sus represas, es lo que más está costando hoy en día. Bueno, aquí en el este, eso le iba a decir, aquí en el este, bueno, en este momento está lloviendo, ¿cuál es la situación en su zona? Bueno, te digo, en la parte urbana estamos bien, porque vos sabés que nosotros tenemos agua del río Bermejo, con nuestro canal, provisión de agua propia, el tema está crítico en la zona del campo, donde a veces nos damos abasto, porque el primero de mayo los camiones trabajaron los tres días, si viene al productor que está en concierto le pedimos el gasoil, el que no puede, el que es humilde, se lo lleva gratis, ¿no es cierto?, pero son soluciones de dos o tres días que tienen que volver a cargarle las represas, porque tiene su reservorio, todos, todos tienen las represas secas, y cuando hay sequía larga ya las bombas, ¿no es cierto?, de los que son medianos productores ya no les rinden tampoco, así que... Habla de sequía larga, ¿qué tiempo? Y seis meses, seis meses, sí, y este mes no llovió, el mes pasado tampoco, y esta mañana lloví nada, así que pero no podemos sumar para cosechar un poco de agua.